KOKI, 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 KOKI Me pisas los croquis, te guardas con ellos. Que es que soy nuevo, son de agencia. Que tú me pisas los croquis, te guardas con ellos. Cuidado, si tú me pisas los croquis, croquis. Cuidado, si tú me pisas los croquis. Cuidado si tú me pisas los croquis, croquis. Mami, tú bájate la leche que te alterao, me comí croquis en alta. Baje con un flow pa' meterme a tener a laca. Las vidas tan pudradas que me quieren de la estrapa. Mando con una vaina leche pura de vaca. Es más, voy a tener que agárralo en las manos, pa' no tener que matar a un fulano. El que no se ha puesto, no creo que aquí no es dominicano. Es más, voy a tener que agárralo en las manos, pa' no tener que matar a un fulano. El que no se ha puesto, no creo que aquí no es dominicano. El joseo. Cuando yo al barrio todo el mundo en paniqueo. La mami de una vez se me pone en el frequeo. Porque tengo la grasa ahora rebo tu baseo. Es que soy nuevo, son de agencia. Si tú me pisas los croquis, te voy a dar con ellos. Cuidado si tú me pisas los croquis. 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 It's great, apunta esta, te lo dice Chocoblac, Gary produce, el productor de lo yo sé, Chachito Escobar, el único segunda voz que le dan las varas a Justin Bieber, hey, DJ Chamaquito, vengo en el plancheo, todos los DJs son míos, porque si menciono uno, el otro se cría y tú supiste, todas las ruedecitas que son mías, la muerte mía y la muerte mía, te lo dice Loco Chocoblac, Master, apúntala, GL High Class.